Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo En esta ocasión te hablaré sobre como descargar Max.me en mi móvil Android, requisitos y proceso completo, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses en el enlace directo, el cual se encuentra ubicado en la descripción del video Si viajar está entre tus planes, debes tener en claro también la importancia de contar con la mejor aplicación de mapas Para que cuentes con una ruta segura y sin complicaciones, esto te garantizará disfrutar del trayecto Entre la gran variedad de aplicaciones que existen para este fin, en esta oportunidad te hablaremos un poco acerca de Max.me Esta aplicación nos ofrece mapas bastante detallados que nos garantizarán llegar a nuestro destino de manera rápida y segura Además, cuenta con ciertas ventajas que tal vez no conocías Y que te invitamos a que sigas descubriendo a lo largo de este video Por supuesto, si aún no cuentas con esta aplicación instalada en tu celular, es nuestra tarea guiarte a través de este proceso Comencemos por abrir nuestra tienda de aplicaciones Y desde allí, haremos uso del buscador Para posteriormente ingresar maps.me Una vez dentro, esta vez no nos iremos directamente al botón de instalación Sino que pulsaremos sobre el nombre de la aplicación para obtener muchos más detalles de interés Y conocer la compatibilidad con nuestro dispositivo Entonces, nos deslizaremos un poco y pulsaremos sobre acerca de esta aplicación Dentro de este apartado, contaremos con muchísima información Y entre los detalles más resaltantes, es que podemos acceder a los mapas que vayamos descargando sin conexión a internet También, se nos indica que podremos establecer nuestras rutas, aún si vamos a pie En automóvil o en bicicleta Además, tendrás la disponibilidad de filtrar tu búsqueda de sitios de interés Como restaurantes, hoteles, parques y muchos más Ahora, deslizándonos hasta el final Podemos ver la fecha de la última actualización La versión de Android requerida Y si es compatible con tu dispositivo Si te has convencido y quieres probar esta aplicación Puedes descargarla, con solo volver atrás Con solo volver atrás Y pulsar sobre el botón de instalar Una vez que culmines, deberás conceder los permisos solicitados En mi caso, yo ya tengo la aplicación instalada Así que nos concentraremos en uno de los puntos más interesantes y favorables de esta aplicación Y es que puedes descargar tus mapas Para luego acceder a ellos sin necesidad de conexión a internet Solo debemos ubicarnos en el botón de más Y luego en descargar mapas Aquí podemos ver Tanto los mapas ya descargados Como los disponibles Entonces, una vez descargado un mapa de interés Podremos acceder a él sin necesidad de conexión Esto nos garantizará mucha más seguridad de no perder nuestra guía A la hora de realizar nuestro viaje Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda Déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te gustó el video Puedes suscribirte al canal Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like Y continúa descubriendo cómo hacerlo Hasta luego